muy buenos días a todos más que bienvenidos a activo con eddy y a este resumen semanal de cada lunes de todas las páginas de ingreso que tenemos en activo con eddy especialmente las páginas de inversión y minería en la nube hoy día te voy a mostrar las páginas que yo estoy usando a corto mediano y largo plazo en su gran mayoría al 98 por ciento está funcionando bien y de hecho el 95 por ciento o el 90 por ciento está pagando aún así aunque veas en este vídeo muchísimo dinero y vea que todas las páginas están pagando bien eso no garantiza que a ti te vaya a ir igual que a mí ya que yo soy youtuber invierto fuerte y también tengo muchos referidos que elevan mis ganancias por ende este vídeo no puede ser una recomendación de inversión sino más una orientación y que te diviertas viendo lo que yo hago no obstante si te decides al final del vídeo elegir una de estas páginas o varias de ellas ten pendiente que podrías perder tu inversión en cualquier momento así que si vas a invertir cualquier cantidad de dinero que sea una cantidad de dinero que no te afecte en tu día a día porque los podrías perder fácilmente de igual forma lo podría multiplicar si haces lo que yo hago pero no hay ningún tipo de garantía sin más nada que decir te voy a mostrar todas las páginas del canal que están dejando algún tipo de ingreso y las cuales tenemos inversiones a largo mediano y corto plazo y como no se está yendo en cada una de ellas bendiciones buenos días bienvenidos a activo con eddy estamos hoy lunes 14 de enero febrero marzo esperante que hay una página que no me quieren abrir lo que le pasa este internet siempre se mete con su mañini y su vaina eso más que bienvenido mi gente a este vídeo gracias por quedarse ahí empezamos de una con las páginas explicamos de inversión a largo plazo esta pasa de una expectativa de 34 meses hasta un año para recuperar nuestra inversión pero son páginas bastante chulas son todas estas que están viendo aquí y voy a hablar un poquito de cada ella rapidito y si alguna página amerita un vídeo especial pues hablaremos bien la primera página que tenemos acá se llama radux en la página más nueva del canal él ha investigado un poquito le hablé mucho con la persona que me la presentó aparentemente esta página tiene siete años en el mercado más de 600 mil inversores no la conocía no veo la fama o sea me la conozco porque me la presentaron bien le metí 150 dólares para probar esto fue antes de ayer en el día de ayer me dejó pues 4.5 dólares y hoy me dejará la misma cantidad lo que no le pillado bien es la hora en la que va a pagar creo que será como a las 10 11 de la mañana si lo recuerdo que fue la mañana que le deposite entonces en cualquier momento esto debería pagar bien entonces estamos hablando de 4.5 dólares que es un 3 por ciento por 80 días lo cual garantiza 380 dólares de retorno pero en 80 días que son dos meses y 20 días ok está muy buena la página si cumple lo que promete excelente es el primer vídeo que le hago o sea la la traje por primera vez al canal y esta página tiene muy buena proyección y me encanta bastante bien esta página se llama zafir la verdad que yo le tengo mucha mucha fe mucha esperanza a esta página pero el mercado está súper lentito con todo lo que está pasando en el mundo vale la redundancia comentarlo creo que no hay persona viva con comunicación que no sepa lo que está pasando ahora mismo con los precios y las alzas de las divisas las materias primas los los combustibles y una guerra que hay por ahí y todavía no salimos bien de una fucking parte mí entonces el mercado está muy flojo y esta página obviamente se está viendo afectada le tenía mucha fe y me tengo aún pero el éxito de esta página o el fracaso va a depender mucho de la situación global actual porque está ellos pretenden sacar una blogging y su choque en estrella que hace el apino tuvo una buena alza pero como pueden ver a partir del día 25 del mes pasado se derrumbó todo y no deja de caer esperemos que el mercado se recupere y que nuestra página desafío se nick apino se recupere y que venga la blogging muy pronto por otro lado mi gente esta página obviamente también es a largo plazo retorno a la inversión va desde un año hasta cuatro años dependiendo cómo tú te manejas aquí las inversiones los mineros las temporadas las ofertas las cajas los los bots y los referidos que tenga pues harían la variante de un tiempo al otro ya yo tengo en esta página aproximadamente 5 o 6 meses a ver si podemos pillar esa información perfil wallet my home my profile wow como huele el tiempo dice que tengo ocho meses ya de los cuales aproximadamente creo que seis meses llevo activo en la página al principio no me gustaba por el flow de muñequitos pero mira tenemos aquí 532 dólares esperando la temporada y esperemos que llegó pronto estamos a la espera de la temporada 4 para que abran esta vaina que es el marketplace y volvamos a fusionar los mineros y recuperemos posición de la que hemos perdido ya que no hay nada que hacer en la página y no quiero comprar mineros por el mercado porque salen bastante caros y pocos rentables por otro lado mi gente aquí se refleja lo que le digo del mercado yo retire 115 dólares de esta página y actualmente me refleja como 90 hace unas cuantas horas reflejaba como 96 86 y eso es debido a que esto está atado al precio actual del pico entonces el bitcoin sube por ejemplo mira está 53 90 puntos 53 si yo actualizo hay una alta posibilidad de que el precio también cambia bueno no cambió porque no ha habido ninguna variante significativa pero esto está muy atado el precio de momento tenemos 60 mineros 60 mineros de los cuales hay 50 de bitcoin 10 de tosh coin y la meta vamos y la meta vamos y la meta es ahora ya tenemos 50 de bitcoin tenemos 10 de tosh con es comprar 10 de ethereum ya compré el primero luego comprar 10 de light coin y por último comprar 10 de tether en TRC20 que son las monedas que más se mueven aquí para ayudar un poquito a que haya fluidez en diferentes monedas y el día que decidamos retirar siempre podamos retirar de una moneda diferente obviamente lo que más interesa es el visto y por eso tenemos 50 mineros de dicha moneda es así una página uno está buenísimo me encanta por otro lado mi gente la página más criticada de todas las redes sociales pero que nadie ha podido demostrar lo contrario de que no sea buena y por eso entramos bastante tarde y nos arrepentimos es go warby es una página bastante sólida estable y con muchísima lógica en lo que hace tanto en los depósitos retiros pago de planes y su forma de manejarse yo empecé en esta página con 200 dólares ya tenemos 300 dólares de en total aquí hay tres dólares de ganancia y 18 dólares en el monedero porque ellos se ríen mucho por la regla del 50 50 los depósitos y los retiros son no los depósitos son de 50 los retiros son del total exacto siempre hay que mantener el número redondo para depositar y por eso después de tres semanas nos hemos ganado 120 y 122 dólares en tres semanas nos hemos ganado y nos está yendo bastante bien con esta página muy muy recomendable hasta la fecha mañana lo sabemos esta página me la presentó una chica al igual de tiempo que yo entrego barbie se llama meta index el proyecto interno de la página aún no lo estudiaba 100% tengo que hacer mi tarea pero bueno yo invertí 100 dólares aquí para probarla y en casi bueno en dos semanas casi tres me ha dado 24 dólares me ha dado un poquito menos que go warby pero está pagando lo suyo y de hecho no le he hecho reinversión y tampoco me enfocado mucho meterles referidos así que si alguien quiere probar esta página sea más que bienvenido a entrar y bueno pues así también haríamos un poquito más de dinámica con ella ya que la página le falta un poco de cariño de mi parte y ver si funciona o no funciona a largo plazo que es el proyecto o el plan que tenemos con ella de esas cinco o seis páginas fueron a modo de introducción tenemos una página nueva y tenemos cinco páginas estables muy queridas muy conocidas y espero que sean de su agrado pero ahora pasamos al plato fuerte que donde está el billete digamos a corto plazo pero con cierto grado de seguridad y de confianza porque esta página que están bien metidas en el mercado están pagando bien tiene mucho público mucha fanaticada y ya pasan de los dos meses pagando o sea tenemos más de dos meses cobrando de cada una de estas páginas así que sin más nada que decir mi gente vamos para el dinerito y a ver cuánta platita logramos recuperar hoy de estas páginas dígale 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 que si mi gente nos fuimos para el platito fuerte y vamos a retirar platita hoy días estamos en mi página favorita personal tiene ya dos meses en el mercado bueno dos meses no les puedo mentir tiene 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 aquí 43 días que es un mes y 13 días verdad que sí 13 14 días por ahí un mes que 43 días tiene tendría que llegar por lo menos a 60 para tener los dos meses pero la página va súper 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 bien está pagando ya recuperamos la inversión en esta página y ya le sacamos platita le sacamos 35 dólares creo que fue de ganancia aquí está bueno que podemos hacer aquí lo que vamos a hacer entonces vamos a ir a a windows y bien tenemos 112 dólares para retirar y exactamente eso es lo que vamos a hacer pues 112 puntos de 37 y niang a la fuegan a la para afuera y está ponemos el código este de seguridad que siempre lo pide y listo ya cobramos nuestra platita y yo se fue lo hay pending 12 pan 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 ya está listo bien y ahora voy de aquí es en la página de bau mai pagando sólido va para dos meses buenísima la página aquí está lo que nos quedó para la próxima vamos a la siguiente página bien mi gente tenemos la gallinita ponedora de huevitos amarillos por aquí 1 2 3 4 huevos de esta página hemos retirado 82 dólares y tenemos 103 dólares en 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 cómo se llama esto en inversión 0 depósito y tenemos 118 dólares de ganancia gracias a esta cantidad de planes que tenemos activos como pueden ver el 80% de mis planes son en reinversión que fue un error mío al no saber que la inversión directa siempre dejaba más por ende si usted invierte mil dólares usted va a ganar mucha más plata que yo porque los mil están mezclados entre depósito directo y la inversión estos mil dólares no se depositaron de golpe esto fue reinvirtiendo de un primer depósito que yo hice que se me dio de cuánto fue pero bueno creo que fue como de 50 dólares y fuimos revirtiendo 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 luego depositamos 100 luego 200 y siempre reinvirtiendo y llegamos a este precio para cobrar esto o esto es cada 48 horas me iba a decirlo en el otro vídeo pero ya lo diré bueno entonces partimos 118 a la mitad para no hacer trampas porque no quiero que la gente se ilusione con lo que ve entre entre dos y estaríamos cobrando 60 dólares o 59 dólares diarios recuerden que hay planes que están a punto de acabar y en el vídeo mira por ejemplo este va a pagar en un rato este va a pagar este va a pagar este va a pagar este va a pagar mira todos los planes van a pagar justamente en la hora que yo estoy retirando entonces si yo hubiese dejado este vídeo para no ser diez mil una hora más tarde hubiese podido retirar pues 140 dólares aproximadamente no estamos hablando que esta página está dejando tranquilamente 60 dólares diario al igual que la anterior así que vamos a hacer el retiro no este este y lo vamos a hacer aquí en el usb 30 20 si para que 118 dólares claro que sí obvio sí a cuánto ya hay aquí en estos 50 dólares por día pero yo me voy a ganar más de 50 dólares por día bueno ahí sí que no no entendí mi gente y no lo veo bien porque yo voy a ganar más de 50 dólares por día entonces para que retirar diario entonces fue apete 50 dólares diarios son 1500 dólares al mes más que bien ok estos son todos los retiros mucho de la página página pagando bien no me sabía ese puntito los 50 dólares lo exageradamente tonto porque aquí habrá gente que ganará más de 50 dólares por día y tampoco me sabía esa revista de retiro a ver si la decía por algún lado no no lo especifica por ningún lado así si aquí lo dice el rango es de 15 a 50 dólares perdón que no lo vi mala amiga que no leo bien ya cobramos 10 de 50 dólares para bien entonces aquí estamos en la team minor tenemos 25 dólares de ganancia en la página está muy sólida tenemos 4 8 9 8 11 planes tenemos activos la mayoría son obviamente en la inversión ven que dicen un beso un beso maravilla hay que meterle platita directa a esta vaina entonces vamos a darles a un show y nos llevamos pues esa plata que está ahí cobran un 5% de guau nos ponemos los top up y entonces 26.21 ya que se va a llevar algo mira si esta es la de esa vaina y nos fuimos ahí y esperemos que esa platita llegue sin problema también bueno ya cobramos de tres páginas prácticamente dame mirar una cosa aquí a mirar el límite que son 150 y si es entró en 50 bien esta página supera a fumar en los retiros ok bien entonces estamos ahora aquí en 2 main y pay tenemos 402 con los cuales podremos retirar creo que como 200 ya que se está repartido en diferentes monedas y no todas llegamos al mínimo eso siempre pasa vamos a ver ver a lo ahí mira lo ahí mira lo hay que tener bueno los tron se van de una eso es sin pensarlo entonces 105 otros puntos 59 y también cobradito ahí o apte dale para allá la cartera también siempre revisen sus carteras mi gente por si acaso usted nunca sabe que se le puede meter a la página y hacerle un chayú y veces ustedes saber y vamos ahora con los dos con directamente voy a hacer un vídeo luego con estos cortos de cuánto cobre el total o sea cuánto me lleve en 48 horas luego lo partimos la mitad y ese sería el resultado diario que puede variar hacia abajo o hacia arriba según el día obviamente ahora muy aquí también y creo que en el pico y podríamos cobrar también y quizás del tete también podríamos cobrar intentamos cobrar el mismo no estoy seguro que podamos pero bueno vamos a intentarlo o qué bien hoy si pudimos cobrar el pisco madre mía luego en bailas haremos la cuenta de todo lo que nos llevamos hoy día bien de ter 16 vamos a ver si podemos también lo de este rc20 entonces muy posible que si este rc20 es lo mismo que tron prácticamente por la red entonces muy muy ligero de moverlo y si si se pudo gracias a dios a no no se va a poder aquí yo no tengo tete en la dirección en la misma dirección que tron no pasa nada la llevamos aquí a 2 mining pay la agregamos en payment profile creo que es si aquí donde está el tete este tete bueno ya estaba incluso hasta ahí de la ahí tron y tetra es la misma vaina entonces me pide esto y tenemos que ponerlo acá está bien probamos nuevamente con el tester ahora falta que todo eso lo hicimos y que no se pueda retirar madre mía bien y pues soy yo habría cuestión más la gente de juan y un padre tú pediste más de lo que tenía en tu balance 16.91 pongo yo que no es más de lo que yo tengo es lo que lo que hay ahí ahora sí bien y se fue también mi gente todo eso va para vainas y lo más seguro que llegue rapidito porque todo eso este rc20 bien seguimos a la próxima página mente de esta no vamos a retirar sino que simplemente vamos a reinvertir esta es la página de cripto win estamos invirtiendo shares a un 0.7 por ciento diario por 180 días que son 126 por ciento retorno de la inversión del total del plan entonces cada share vale mil satoshis aquí hay 24 mil 1224 invertimos y para esto lo que estamos haciendo aquí interés compuestos reinvirtiendo empezamos como con 100 y ya llevamos 1.136 pero los 138 y seguimos repitiendo muy buena esta página pueden hacer muchísimas más tareas tax ver anuncios llenar encuestas y todas esas cosas y aumentar su ganancia muchísimo más de lo que yo estoy haciendo proyecto y en modo de reinversión y modo tranquilo así que vosotros mismos lo que queráis hacer esto lo que hemos ganado en total pero está todo aquí invertido bien por otro lado esta página de script o win obviamente no no le hemos dado muchísimo cariño ya que nos centramos en la parte de la apuesta pero creo que la página tiene una sección también de reinversión de granja y todas estas cosas y de minería entonces tengo que estudiar esa parte para darle el cariño que esta página se merece y traerle al canal como se merece bien viviente la próxima página no es que se me haya olvidado sino que estaba un poquito dudoso si traerla o no al vídeo pero bueno está en el canal ya le hicimos dos vídeos tiene muchísimo público y es la página que realmente más está pagando del canal pero es la que menos confianza tiene entre la multitud porque sabemos que cualquier momento como todas pero está más aún porque ya tienes récord de haberlo hecho antes estamos hablando de chai mal de clau mal y vamos a ver pues como me está tratando la página y que ya recuperamos ya reinvertimos y queremos ayudar un poquito la comunidad por eso hay un vídeo por ahí que vamos a pasar los links de un post que yo hice para ayudar a la gente un poquito con para que suba y pueda retirar también y recuperar su inversión o ganar platita por favor la persona que realmente quieren ayuda que sean personas que hayan invertido si usted está mirando gratis no insista con eso porque dime tú recuperar lograr y mejor recuperar algo que ya se haya invertido así no se pierda entonces vamos para el vídeo esto es la que es lo que tú digas de mí me tiene cinco bien gente estamos en la comunidad de mi canal y aquí siempre llamo encuestas preguntas para ver el ánimo de la gente y dónde está el gusto popular y esas cositas hice una encuesta y le pregunté a la gente con esta página que yo hablé ahí de cloud mind cómo le está yendo están cobrando bien 24% más o menos muy difícil los requisitos un 16 son la gente que prácticamente están minando gratis es una mierda y no me gusta sería la gente que no entró definitivamente o la que está mirando gratis y ya recupera inversión solamente un 4% donde bueno esta persona le está yendo bien si yo sí bueno por otro lado yo manifeste que yo recuperé mi inversión porque mi inversión fue de haber fue de 70 dólares 70 dólares americanos que suman 4 mil 795 pesos dominicanos y al día de ayer ayer si allí a las 22 horas yo publiqué que ya había recuperado y ganado aproximadamente un poquito más de mil pesos o sea mil ciento como mil 100 pesos había ganado ya y bueno le dije si alguien quiere que yo le ayude con sus links por favor comentaron aquí entonces veo aquí un link bueno ese es el mismo kevin gamer un link 2 3 me agrada que sean pocos 4 5 6 7 bueno y ahí se complica más 89 entonces voy a poner voy a poner uno en la descripción y uno en el comentario fijado y luego haré otro vídeo y otro vídeo de tres vídeos de esta página en total para que estas personas puedan pues tocar un poquito de referidos un saludo muy cariñoso para mí el favorito que está en todos los posts y todos los vídeos haciendo un esfuerzo para que nosotros que quedemos mal pero realmente lo que no está dando de publicidad y que sería sería muy aburrido el canal sin una persona que te critiquen todo bueno la cara era y entraba a la página y tenemos en fondo ahora mismo de 642 pesos una persona dijo por ahí ese mismo gente pero después que no se pueda retirar en más de una vez por día yo estoy retirando dos veces diario y la prueba está aquí mira que las tienen la fecha del día 13 en la día 13 día 13 día 13 aquí hay un error de ellos está duplicado pero por ejemplo hay dos días 12 mira quiere tiramos tres veces en un mismo día y aquí los días 12 veces el día 10 mira el día 9 una vez el día 10 una vez el día 11 dos veces el día 12 dos veces dos tres veces bueno estamos retirando tres veces por el día ya no me ha dado cuenta yo tengo las alarmas yo calculo más o menos el roi de esta vaina y pues le damos pan podríamos retirar lo mismo vamos a hacer eso como retirar estaría chulo hacemos un retiro más pero ahí está fue enviado con éxito nos quedamos con 13 centavos de dólares de pesos dominicanos retiramos aproximadamente 611 12 13 dólares por ahí de 10 13 dólares retiramos actualmente estamos cobrando casi 60 pesos que es un dólar por hora aquí hay más de un dólar por hora entonces a 56 entonces háganse la idea de sus países el dólar está 56 aquí y estamos ganando 58.91 o sea un dólar como con 5 centavos 10 centavos por ahí está bastante chulo esto casi mil dólares al mes eso es la proyección no sabemos si llegaremos al mes pero bueno eso fue lo que se cobró hay que hacer un vídeo especial esta página porque hay muchos candados para que la gente la tenga difícil para cobrar y eso no gusta mucho aunque mi gente prácticamente eso ha sido todo por las páginas del canal solamente me resta me resta me resta me resta mostrar la página de script o tab y la tengo obviamente en el móvil no lo tengo en el navegador no quiero sobrecargar mi pc entonces está aquí escrito tab está abriendo y también es súper recomendada como inversión a largo plazo no pueden ver las ganancias mensuales y no verla para fin de año pueden tener sus referidos aquí pueden invertir en planes lo cual yo no recomiendo esa rentable si lo que no está rentable somos nosotros para esta aplicación porque eso de estar pendiente cada tres horas de la aplicación es un follón entonces ahí es donde donde uno pierde en que no siempre está ahí cada tres horas entonces si te compras un plan baja después iniciar la mitad del plan y al final solamente vas a recuperar la inversión entonces invertir en esta página algo que no sea tiempo es una pérdida de tiempo y de dinero entonces no compren planes simplemente trata de tener sus referidos y de invertir solamente el tiempo del clic además a ver son 24 por 3 serían como se no se ve 24 entre 3 sería siete veces al día que hay que quitar esto obviamente arruinaría las horas de sueño y muchísimas cosas más entonces si la visión es algo que está ahí en el móvil de vez en cuando no te acuerdes lo cliqueas cada tres horas y al final de año si el bitcoin sube pues vamos a tener algo de ganancia mira esto yo lo tenía en 20 y pico el bitcoin ha bajado tanto como bajo 17 y cuando suba suba a 40 etc etc bien entonces no se rompáis el coco por esa página y úsenla como tal como una página extra ahí en su celular y sin joder muy bien gente muchísimas gracias por haber visto el resumen de esta semana si vieron una página al principio que no dejaron muchos beneficios porque son a largo plazo y el mercado está complicado las páginas del medio que vieron con mejores beneficios entiendan que esto fue cada 48 horas a partir de ahora y cobraremos esa cantidad cada dos días o la mitad diario y quizás un poquito más porque podamos reinvertir el vídeo se haga un poquito más popular etc etc y las cosas mejores porque el mercado ya tiene que empezar a ir a la arsa según los problemas se vayan solucionando en el mundo bien sin más nada que decir espero que te haya gustado el vídeo te hayas entretenido que hayas conocido estas páginas si no las conocías y que te hayas asegurado de si invertir o de no invertir según hayas visto en este vídeo de mi parte yo te recomiendo si invertir en todas las que has visto siempre y cuando te puedas dar el lujo de perder ese dinero porque incluso terminando este vídeo cualquiera de esas páginas podría desaparecer y usted y yo quedarnos sin esa platita invertida pero es un riesgo que hay que tomar y que lo tienen todas las empresas del mundo el banco la lotería etcétera etcétera todas las empresas tienen sus riesgos pero ésta tienen un poquito más así que sin nada que decir muchísimas gracias por el vídeo bendiciones un fuerte abrazo activo con él y